Chicas bienvenidas al vídeo, comenzamos Bueno amigas pues aquí estamos y en este vídeo como novedad tenemos a nuestra querida Carmen San, os la presento a la chica que estáis viendo a veces en la página y bueno ella es Carmen San y yo soy Carmen San Verano, ella es la joven y yo la menos joven Bueno pues nada, vamos a darle enhorabuena y ponerle muchos mensajitos bonitos para que ella se anime y salga muchísimas vestidos. Carmen estás tranquila? Ella controla. Bueno, este vídeo se caracteriza como siempre intentamos de que tengas un poquito de todo tanto en estilo como en tallares como en precio y creo que lo vamos a demostrar. El primer vestido con el que aparecemos aparece como vestido Erika, el mío concretamente en verde y el de ella en verde y bueno lo voy a escribir un poco y ya ella pasa a la ficha técnica. El tejido que tiene este vestido es de gasa, además está completamente forrado, la manga es manga larga, en el puñito tiene un elástico, bueno como veis el estampado es súper agradable, fondo verde botella con una pincelada en los colores que estáis viendo. El cinturón que trae lo incluye en el precio y bueno debajo del cinturón lo que tiene un elástico. El escote, escote barco que te da la posibilidad de ponértelo completamente hacia abajo como yo lo llevo o un poquito más hacia arriba. Lo que es la parte de la falda, pues es muy simpática, venido un poquito y el cinturón te da la posibilidad de ponértelo un poquito más corto o un poquito más largo. Aquí en este caso tanto Carmen como yo, que prácticamente tenemos la misma altura, pues nos lo hemos remangado un poquito para que se vea la cachita más mona. ¿Qué más? Como complemento que le va tanto a ella como a mí, pues llevo el bolso, novedad chica, viene una colección de bolsos increíblemente bonita. Aparece como bolso Z, 21,95, el tamaño, bueno ya lo estáis viendo, un tamaño súper ponible, es de polipiel, aquí tiene como una chablita, un pizadito, cierra con cremallera, tiene varios departamentos, el principal, aquí tiene uno, detrás tiene otro y además tiene laza larga que te permite colgarte los largos. Aún así, aquí en el hombro también cabe bien. Y bueno, vamos a darle el pase de oro a Carmen. Vamos, Carmen. Bueno, muy bien, Olga. El precio del vestido es de 28,95 y las medidas son 110, 105 y 115. Y bueno, otra opción para combinarlo, como siempre damos, este cinturón aparece como cinturón latina, ya lo conocéis. Este en concreto es el color cobalto y también le viene bien a este estampado de vestido. Y bueno, la incorporación de Carmen es también para que conozcáis otra forma de ver la ropa en otra edad y también con otro estilo. Yo, por ejemplo, pues me lo he puesto con un botín que bueno, es muy actual, pero ella pues lleva unas botas que hago hoy, que es todavía más juvenil. Y así ya os hacéis una idea de cuál os gusta más. Bueno, Carmen, vamos por otro, ¿no? Vamos por este. Venga, vamos por el otro. Bueno, y el vestido que llevo ahora, yo creo que os va a gustar por precio y por el diseño que tiene. Aparece como vestido es más 24,95. Recomendable 100% por la estructura y porque están súper bien terminados. Con respecto al estampado, bueno, pues yo creo que ya os estáis viendo, es tendencia total, es un animal print, pero aquí combina tonos marrones con un tono caldera. La estructura que tiene, cuellecito un pico montado una parte sobre la otra, pero como novedad es que tiene cuello camisero. Por lo tanto, a mucha os gusta y a la mayoría no favorece. Debajo del cinturón que llevo que lo incluye en el precio, que es un cinturón de rafia, elástica, pues Chirlo, que es un elástico, que de aquí es donde te daría más o menos margen. Con respecto a la falda, me voy a echar un poquito para atrás para que la veáis. Es larga y además tiene un corte aquí en la cadera y otro corte por la rodilla. Es tipo canastero, ¿vale? Me giro un poquito. Chicas, tiene un estampado muy agradable. La manguita es larga con el puñito que os lo podéis recoger si queréis o no. Y como os digo, es un vestido que te sirve para este tiempo y para un poco más adelante, ¿por qué? Con una chiqueta vaquera, con una americana, con lo que queráis. Y con respecto al calzado, pues igual, yo ya he sacado mis botitas, pero con cualquier otro zapato, incluso con unas deportivas, creo que está estupendo. Y bueno, el bolso Z, pues también combina perfectamente con este vestido. Chicas, vamos por el 3 y creo que ahora viene Carmen terminado. Nos cambia bien. Bueno, pues ya estamos con el 3 del look y voy a empezar yo esta vez. Llevamos pantalón Orlean, el precio es 28,95 y yo llevo el color beige y Marical me lleva el color marva. Y las medidas son, la cintura puede dar entre 80 y 100 y el contorno de cadera puede ser hasta 130. Bueno, con respecto al tejido y la estructura de este pantalón. Es un pantalón con clase que va a ir ahí, señora y elegante. Me voy a acercar un poquito para que veáis porque tiene un estampado muy discreto. Me acerco del todo este que yo llevo, como ha dicho Carmen, el fondo es marva y tiene como unos cuadradillos así difuminados en un tono doradito. Y a ver Carmen, ¿por qué no te acercas tú para que se aprecie también el tuyo? ¿Vale? Yo creo que aquí estáis viendo en el primer plano la diferencia entre el de ella y el mío. Los dos son súper elegantes y muy finos. Vale, con respecto al tejido, pues tiene un tejido satinado, satinado este borbito con muchísima caída. Y con respecto a la estructura, bolsillos laterales, la pata es una pata ancha, pero como os digo, tiene un tejido de muchísima calidad, por lo tanto es con mucha, mucha, mucha caída, es muy fluido. Y en la parte de la cintura, pues lo único que tiene es un plástico. De aquí, el margen que podéis tener de detallaje. Tiene aquí un cintillo, pero bueno, este cintillo simplemente es a modo decorativo. Como veis, combina perfectamente con las blusitas que llevamos. Chica, tanto un color como otro, dependiendo el gusto, favorece muchísimo y muy elegante. Y bueno, la parte de arriba, ¿qué nos cuenta Carmen? Pues en la parte de arriba aparecen como blusa tarantelo, yo llevo una chica azola dorada y Carmen lleva la marma. Y una ventaja de esta blusa, que a veces pedís que dé bastante tallita, es que da hasta 130 centímetros de contorno al pecho. Con respecto a la característica de la tarantelo, la parte de delante es el tejido satinado para combinar con este pantalón que no merece menos, cuellecito un pico, que ya sabéis que favorece. Las mangas son mangas murciélagos, aquí que los detallita, aquí tanto a Carmen como a mí este conjunto nos queda un poquito flojito. Y lo que es la manga y la parte de atrás es algodón con licra, pero un algodón con licra de muy buena calidad y en concordancia con lo que es el estilazo que tiene este conjunto. Esto es de manga larga, pero tenéis la posibilidad de recoger porque tiene hasta sus botoncitos. Como veis, yo creo que es súper elegante y también os vamos a dar una posibilidad, que si queréis combinarlo con un cinturón, pues va a venir con nuestro cinturón marca en dorado. Bueno, pues el cinturón es este, que tiene los apliques dorados, el elástico en la parte de atrás y tanto a ella como a mí nos combinan perfectamente este color. Me lo pongo para que veáis más o menos cómo quedaría y ahora se lo voy a dejar a ella para que tenga alguna idea de cómo queda. De todas formas, en la web, tanto ella, tanto en este color como en el que lleva ella, pues aparece con el cinturón. Venga Carmen, a ver la habilidad que tienes tú poniéndote los cinturón. Me toca. Venga, te toca. Con el de ella, pues... Como he dicho, Mari Carmen, combina con los dos perfectamente. Este es todo en el cinturón. Te aparece como camel. Este es un poco más. ¿Mola, no? Bueno, chicas, ¿vamos con el otro? Venga, vamos. Bueno, chicas, ahí en esta luz llevo un pantalón vaquero y una camisa blanca, pero con un rollito muy especial y que se va a identificar seguro. Como complemento, también va muy bien el bolso que se senté anteriormente, bolso Z a 21,95. Y bueno, vamos con la prenda estrella de este pantalón. El chaleco que llevo aparece como chaleco talento. Su precio es 18,95 y os podría dar un contorno de pecho aproximadamente hasta 100. Tenéis que tener en cuenta que esto es un chaleco que es abierto y bueno, es una medida aproximada. Con respecto al tejido, es antelina, una antelina finita con muchísima caída. La estampación que estáis viendo, me giro un poco y bueno, está clarísimo, ¿no? El encanto de esa prenda está en los flecos que viene muchísimo. Como veis, aquí voy muy básica, pero vamos a complementarlo con algo muy especial, como es el chaleco. Chicas, este chaleco con una gota, como la que yo llevo un poquito así que voy y no lo necesitáis nada más para ir monísima. Recomendable para este otoño porque viene muchísimo. ¿Prendas básicas las de abajo? Bueno, pues por fin hemos repuesto nuestro pantalón flaren vaquero. 19,95 desde la S hasta la borrequileria. Recomendable también 100%, queda genial. Una largura muy mona, flequeadito por abajo y un talle medio alto que te recorre bastante. Y vamos a una prenda que tampoco te debe faltar porque creo que la vas a utilizar muchísimo. Una camisa básica, siempre hay que tenerla. Y esta, yo la recomiendo porque tiene muchísima licra y es muy, muy cómoda. Aparece como camisa licra básica a 13,95. El tallaje desde la mediana hasta las 3XL. Llevando yo la mediana, ¿vale? Tened en cuenta aquí que el tallaje viene un poco aguchadito. Es decir, yo normalmente tengo una S y ahora llevo una mediana. Camisa camisera, unos cuellos perfectos de tamaño medio, la manguita larga. Y bueno, me la voy a sacar para que veáis que queda muy mona porque tiene pinzita tanto por delante como por detrás. Me voy a girar un poquito. Y lo más importante de esta camisa es que además de que es blanca, que es una básica, es el tejido. Esto te va a permitir que ahora, cuando viene el otoño, que te pongan los berceres y te pongan los chalecos. Vas a ir súper cómoda. Chicas, confía en mí. Y bueno, me cambio que creo que ahora voy a traer compañía. Voy. Bueno, y en este look vamos un poco como Pili y Mili, alternando los colores. Como complemento, Carmen lleva el bolso Z, que ya lo hemos presentado anteriormente. Y ahora ya voy a presentarlo de nuevo, que también es básico. Y como no, en color negro. Aparece como bolso Natura 21,95. Un formato que se lleva muchísimo. Por abajo, la base es un poquito más ancho que por arriba. Me voy a acercar, ¿vale? Porque se ve bien, Jimena. Hoy nos está grabando Jimena, que es mi niña. Por delante, tiene unas costuritas en forma de rombo. El asa que tiene te permite llevártelo, ponértelo aquí. Y también tiene el asa largo para colgártelo. En la web, podéis ver la foto cómo queda colgadito. Además, cierra con cremallera y una vez que lo abra, tiene dentro cómodos departamentos. Esto es para la gente que le gustan las cosas tordenaditas. A mí, por ejemplo, no. Yo llevo en el bolso torrebojado y nunca encuentro nada. Chica, un bolso muy básico, pero que se lleva muchísimo porque tiene algunos complementos endoraditos. Y te va a ir con lo que quieras. A mí, por ejemplo, me va genial. A Carmen también. Y con cualquier embudo que hayamos sacado hoy, iría perfecto. Bueno, otra prenda básica que yo creo que va a ser un top venta, ya la tuvimos el año pasado, es la chaqueta. Aparece como chaqueta doble. Su precio es 19,95 y nos daría un contorno de pecho aproximadamente de hasta 110. La estructura que tiene esta chaqueta es una chaqueta tipo americana, tipo sastre, una solapita con un único botón, que es como se llevan este año. El tejido que tiene es tejido de antelina. Y bueno, se caracteriza porque es muy, muy, muy flexible y te va a combinar con lo que quieras. Los bolsillos que tiene no son reales, es decir, tienen aquí una chapeta ficticia, de esta manera queda un poco más limpia. Y tiene la posibilidad de que te la puedes demandar fácilmente y para este tiempo es genial. Y cuando llegas un poco más de invierno, tu cuello vuelto te pone tu blazer y estás estupendo. Aquí, para mí, pues va muy bien y para Carmen, pues os podéis imaginar que también. Y bueno, vamos a darle paso a Carmen, ¿no? Venga Carmen, vale. Pues vamos con la camisa o blusa. Y la camisa se llama camisa Melisa y vale de 6,95. Y como ha dicho Marica Carmen, pues la llevamos en los colores alternos. Yo la llevo aquí con un look un poco más informal. Me he puesto los botines y a ella también le queda muy bien con las botas. Para llevarlo como prefieras. Y luego, con respecto a talla, va desde la S hasta la izquierda. Los tejidos. El tejido que tiene es un tejido sapinado. Y de verdad, chicas, no dudéis en cogeros esta camisa. ¿Por qué? Porque es de la marca esta que trabaja muy bien. A unos precios increíbles. Y como os digo, el tejido te va a dar la opción de ponértelo un poquito más formal. Como en mi caso, mi botita. Y ella, pues con su deportiva, pues un brillito totalmente diferente. De verdad, el tejido te permite modar con el estilo que tú quieras. Cuello camisero abierto de arriba hasta abajo. La manguita larga. Una camisa de toda la vida. Aquí, a diferencia, pues ella, lleva el pantalón flare nuestro beige. Que ya está repuesto. 19,95. De la S hasta la XXL. Y yo, pues el mismo pantalón de antes. Nos lo vamos a sacarnos, Carmen. Para que vean. Ah, antes de sacándola, un complemento. Vamos a sacarnos, Carmen. Y ya que nos lo vean sobre el pantalón maquero y sobre el pantalón beige. Venga, el cinturón. Mira, este es el cinturón que aparece como cinturón arandela en negro. Su precio es 8,95. Y como veis, tiene el pantalón de arandela. Te lo puede... Permite ponerlo a cualquier medida. En la foto de la web aparece. Pero fijaros qué detalle tan mono. Y es que en la puntita también acaba con lo doradito. Chicas, este cinturón, pues, te arregla bastante. Y bueno, nos vamos a sacar la camisa, ¿no? Para quien le guste llevarla por fuera. Y ya de esta manera veis la largura. Porque por detrás es un poquito más larga que por detrás. Que por delante. Bueno, ¿cómo va la confi? Decirle algo para que ella te vaya animando, ¿no? Y para que sepamos si la tenemos que contratar más o darle el finiquito. Vamos a ponerle los mexicanes. ¿Veis? Pero bueno, fijaros. Los bolones que echamos. Vamos por otra. Vamos por otra. Sí, nos cambiamos. Y en este vídeo, pues, no os voy a faltar un vídeo camisero tipo Mónica. Igualmente combina con el bolso Z. Eh... Seguimos. El vestido. Aparece como vestido Aila. Veinticuatro. Bueno, veinticinco. Van desde la mediana hasta la 2XL era, ¿no? O sea, 2XL. Yo llevo la mediana en este caso. Como he dicho. Un vestido camisero. Sus cuellecitos. Botonado arriba abajo. Abrimos lo que queramos. Tanto por un lado como por otro. Cinturón. La manguita larga. A mí siempre me gusta remangármela. Y bueno, el cinturón que estáis viendo lo incluye en el precio. Un cinturón de rafio elástico que es opcional. Que le queréis complementar con algún cinturón, por ejemplo, con el latina en color tostado, pues le va genial. Con un verde también le va muy bien. La estructura de este vestido. Ya he dicho que es camisero. Por abajo, eh... Por lo que es la parte de la caderita no vais a tener problemas porque es un poquito como capeado. Tiene los bolsillos laterales. Y chicas, como os digo, es un vestido muy vendible. Con un estampado muy original y con unos colores muy otoñales. Me acerco un poco para que veáis. A mí la combinación de colores me encanta. Lo podéis combinar tanto con un botín como con unas deportivas. Yo me he puesto el botín para que me levante un poquito más, ¿vale? Debido a la altura de la modelo. Así que, chicas, exilazo, me encanta. Vamos para otro. Bueno, y ya estamos con el último look. Con este terminamos. Y llevamos las dos los tíos monatos. Cada uno de los colores. Yo lo llevo negro y Maricami lo llevo en su gambilla. El precio de estos vestidos es 29,95. Y las medidas dos. 100 de contorno de pecho, 100 de cintura y 115 de cadera. Y ahora ella os detalla sobre la estructura. Bueno, además de la diferencia del color del vestido, pues los complementos que llevamos también son totalmente diferentes. Yo llevo el bolso seca y ella lleva el natural. Los botines, pues volvemos a lo mismo. Mi botín es un poquito más clásico y ella es un poquito más juvenil como algo que yo. Vámonos para el vestido monaco. El tejido que tiene el vestido monaco es una gaza, está completamente forrado. La manga es manga larga con el puñito de elástico, que ya sabéis que a mí me gusta tantísimo. Porque esto te permite la opción de ponerte la altura que quieras sin el riego que se te caiga. Con respecto a lo que es el cuello, bueno, pues tanto ella como yo lo llevamos completamente abierto. Pero aquí tiene un cintillo que si te lo quieres poner anudado, bueno, te hace aquí un nudito y va como más chapadita. Yo creo que ahora todavía para este tiempo como que favorece un poquito más abierto. Por aquí es muy florito, es como bufadito y en la cintura tiene también un elástico. Además el elástico es anchito, tiene como varias vueltas de elástico, por lo tanto te va a cinturar lo que es un poquito. La falda, pues bueno, como estáis viendo, es como con un poquito de volumen, pero no os preocupéis porque como es gaza, pues cae muchísimo. Y como decía, tiene forrito, por lo tanto vais a estar completamente protegida de la posible transparencia. Y bueno chicas, con esto hemos terminado el vídeo Sam en honor al apellido de esta criatura y que bueno, como siempre, hemos intentado hacer un vídeo variado en todo. Y bueno, que espero que os haya gustado y como siempre os pedimos, por favor, por favor, por favor, que nos compartáis, que gracias a ustedes podemos estar aquí cada semana, que nos sigáis y que le deis la me gusta. Y bueno, animadla para seguir contando con ella, ¿no? Porque yo creo que no lo ha hecho demasiado mal, ¿no? ¿Y cómo te has sentido para mí? ¿Hace la primera vez? Aprobado, aprobado, yo creo que aprobado, un poquito más de aprobado, lo vamos a dar, ¿no? Venga, vamos a mirar, pues esa es la pregunta. Vamos a puntuar la luna de cuánto los nos ha dado. Chicas, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Y por daros. Chao, chicas.